El equilibrio de fuerzas entre el bien y el mal es la clave que permite la existencia del universo. Se ha cumplido la profecía. El equilibrio se ha roto en Anerón. Jorge Díez Minguelez nos presenta el segundo volumen de la saga en la que la guerra ya se ha desatado y comienzan a cobrar sentido todas las tramas de la historia. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com